Partes 22 de marzo, la Central Unitaria de Trabajadores llamó un paro nacional. ¿Para qué? Para manifestarse en contra de la reforma laboral. Pues bien, hablamos con Luis Órdenes, secretario comunal de la CUT, y es quien hace la invitación y también explica las razones de esta manifestación. En este paro nosotros estamos llamando, ¿no es cierto?, por la reforma, y una de las que tiene que ver es que es la reforma laboral. Lamentamos que hoy día, en la mañana, hasta ya está digo, que el gobierno mandó la reforma con indicaciones. Había un compromiso de la Presidenta de la República con la Central Unitaria de Trabajadores. En varias oportunidades se reunió Bárbara Figueroa, Arturo Martínez, en donde la Presidenta le dijo a los trabajadores que la reforma iba a entrar como lo estaba planteando la Central Unitaria. Hoy día le hago un llamado que es el momento de salir a la calle, luchar para poder recuperar lo que teníamos, ¿no es cierto?, como sistema previsional o un sistema previsional nuevo. Eso lo decirán los trabajadores. Entonces, frente a todo esto, yo hago un llamado, y lo sentimos muy dolido, muy dolido en el momento sindical, que la Presidenta haya mandado, ¿no es cierto?, el documento a la Cámara de Senadores con estas indicaciones, que va a ser un daño muy grande para los trabajadores que negocian colectivamente. ¡Suscríbete al canal!